¡Gracias por ver! Buenos días, estamos con un director muy joven, como puedes ver, que hizo un film que me gustó muchísimo, La Vita de Alien, La Vita de los Altos, se llama Ezequiel Acuna. ¿Es correcto? Sí. ¿Lo pronunciaste bien? Porque siempre tengo miedo de pronunciar un nombre. Ok, complimenti pero porque el filme es muy bonito, hay una banda musical que suena sus canciones y con todo lo que sucede con la amicizia entre compañeros que adoran la música y entonces dividen todo. Eso es, en grosso modo, lo que habla el film. Pero queremos que vos vas a explicar a nuestro público un poco de la película. La película está centrada en un personaje que tiene 30 años, que tiene la posibilidad de reencontrarse con un disco grabado hace un tiempo atrás, que no se editó por determinados problemas que después se van revelando. Se van revelando y es como un viaje que tiene el personaje también a reencontrarse con todo ese tipo de cosas, con ese misterio de qué pasó con esas grabaciones, con músicos que no están. También, una chica que aparece y parece ocupar un lugar nuevo en esa misma banda, amigos que están corridos también de tiempo, ¿no? Y bueno, ahí va evolucionando, se va armando, aparecen esas grabaciones, se va armando una banda y ahí se va como creciendo por ahí esa banda, pero hasta que llega un momento donde un poco las cosas se dan vuelta sobre el final, ¿no? ¿Te ocurrió algo así a vos? Creo que es un poco la historia, sí, es medio universal la historia. ¿Vos toca? Yo tenía una banda, no pasó exactamente algo así, pero sí, me parece que tanto en el cine como en la música uno tiene esos momentos cuando alguien desaparece, digo, es la historia misma de la música, Lennon y McCartney, no sé, es eso, ¿no? Cuando desapareció Lennon y McCartney nunca fue... Sí, yo como no, yo como no destruyó la banda, claro, pero es como que esos dúos que tienen como, que incluso muchas veces no son amistades de amigos de toda la vida, en este caso sí, pero es como cuando te falta la otra parte de alguien, ¿no? Para poder ir de la mano, ¿no? Con esa persona, ¿no? Muchísimas gracias y todo lo mejor. Dale, muchas gracias. Gracias.